Según el documento de dos páginas divulgado por la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, la jueza Marcia G. Cook explicó que la decisión se debe a una petición presentada por los fiscales que llevan el caso en Estados Unidos, quienes pidieron reconsiderar la orden de libertad bajo fianza y detalló cuáles son los factores a considerar para emitir la suspensión. La jueza señaló que entiende los riesgos de una fuga por parte de Martinelli, evitando su extradición y que ese escenario supera los daños causados al expresidente, quien ya se encuentra detenido. Además, manifestó que el interés público se inclinó más a la suspensión ya que priva al interés en que los Estados Unidos cumpla con sus obligaciones contractuales. En ese sentido, mientras el tribunal toma una decisión sobre la moción de emergencia, Martinelli continuará detenido. La jueza Cook concedió este 13 de febrero la libertad bajo fianza solicitada por el exmandatario. El fallo establecía que debería pagar un millón de dólares en efectivo, entregar el pasaporte, permanecer en su residencia en Miami y proporcionar la dirección de su domicilio ante el tribunal. La Cancillería panameña, al ser comunicada sobre la fianza de excarcelación, informó que las normas que aplican permitían a los fiscales hacer una petición de emergencia de suspensión de la orden, la cual dejaría sin efecto la fianza hasta que se presente la apelación ante el Tribunal de Casación del Circuito de Atlanta. Además, los abogados del expresidente anunciaron que apelarán la decisión de Cook de dar luz verde a la solicitud de extradición. El expresidente Ricardo Martinelli fue detenido en Miami el 12 de junio de 2017 y está a la espera de su extradición por la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de Panamá por la investigación de supuestas escuchas.